bienvenidos a montotú para nuestra siguiente manualidad vamos a utilizar una esfera puede ser una pelotica de esas plásticas también pueden dejarla si la cortan no la corten por la mitad un poquito más larga y vamos a utilizar porcelana y cron para forrarlo para hacerle los efectos de los hielitos vamos a hacer círculos sobre ella para después hacer los cuadritos recuerden que se acerca a diciembre y debemos de armar nuestro pesebre entonces hay que hacer las manualidades con tiempo para que después nos coja la tarde esta es la segunda manualidad que hago para mi pesebre la idea es hacer dos ventanas para que se quede viendo una en cada extremo vamos a utilizar más porcelana y cron como base para darle más altura ya que quedó muy bajita ya pues venía así de metro cuadrado de más altura para poder colocarlo que la puerta vamos a hacerle una chimenea colocamos nieve más encima hacemos la ventanita a la puerta vamos a hacerle una chimenea colocamos nieve más encima hacemos la ventanita a la puerta y bueno aquí terminamos con esta manualidad de 50 que es algo muy fácil muy sencillo para hacer para nuestro pesebre bueno eso es todo no olvides suscribirte regalarme un like si te gustó este vídeo